Se no quitaré, solo yo me hice, se no quitaré Se no quitaré, solo yo me hice, se no quitaré Se no quitaré, solo yo me hice, se no quitaré Se no quitaré, solo yo me hice, se no quitaré Se no quitaré, solo yo me hice, se no quitaré Se no quitaré, solo yo me hice, se no quitaré Se no quitaré, solo yo me hice, se no quitaré Se no quitaré, solo yo me hice, se no quitaré Se no quitaré, solo yo me hice, se no quitaré ¡Vamos a bailar un poquito arriba en el pool!